Mork y Mindy Mork y Mindy fue una serie de comedia de la televisión estadounidense. Se comenzó a emitir a finales de los 70 e inmediatamente tuvo un gran éxito de audiencia que llevó a que se hicieran cuatro temporadas que se transmitieron por todo el mundo. Trata de un extraterrestre, Mork, que viene a la Tierra y conoce a una joven llamada Mindy. Ella le da alojamiento en su apartamento, donde Mork se va adaptando a la vida en la Tierra y aprendiendo cosas sobre la conducta humana, lo que crea situaciones desopilantes en todos los capítulos. Hoy recordaremos este programa, que fue el primer trabajo en televisión de Robin Williams y lo catapultó a la fama de la noche a la mañana. La presión y la exposición a la que fue sometido en ese momento lo llevó al abuso de drogas y todo esto, como veremos, repercutió más tarde en su vida. Entonces, mis amigos, pónganse incómodos, que vamos a ver la historia, personajes y entre telones detrás de esta simpática serie. ¡Comenzamos! Todo comenzó en 1977. El hijo de 8 años del productor televisivo Gary Marshall no se perdía nunca la serie Días Felices, que era uno de los programas de su padre. Pero entonces se estrenó Star Wars y al niño ya no le interesó la serie. Su padre le preguntó por qué no la seguía mirando y el niño le contestó, porque no hay extraterrestres. Entonces Marshall llamó a los guionistas del programa y les dijo que había que incluir un alien en la serie. I am Mork, from Mork. ¿Qué pasa? Mork, el extraterrestre del planeta Ork, aparece por primera vez en la quinta temporada de Días Felices, en el episodio llamado Mi Orkan Favorito, emitido en febrero de 1978. El personaje de Mork fue interpretado por el entonces desconocido Robin Williams, quien impresionó al productor Gary Marshall tan pronto como se conocieran. Cuando se presentó para la audición, Robin Williams se sentó sobre su cabeza. Más tarde, Marshall diría que eligió a Williams para el papel, ya que fue el único extraterrestre que se presentó en la audiencia. Gary Marshall inmediatamente se dio cuenta del potencial que tenía Robin Williams para la comedia, y cuando ABC comenzó a buscar proyectos para lanzar en el otoño de 1978, no dudó en proponer al personaje del extraterrestre para protagonizar su propio programa. Mork y Mindy está ambientado en Boulder, Colorado, a finales de la década de 1970. En el capítulo piloto, Mork es asignado por su superior Orson para viajar a la Tierra y observar el comportamiento humano. En realidad es solo una excusa para sacarlo del planeta Ork y mantenerlo lejos, ya que Mork tiene un comportamiento muy inadecuado y su superior no lo soporta más. Se despiden con el famoso saludo que usará Mork en toda la serie. En la Tierra vemos a Mindy, que es una estudiante universitaria de 21 años, interpretada por Pam Dover. Está charlando con su novio dentro del coche y mirando el paisaje nocturno. Cerca de donde están ellos desciende la nave de Mork, que es un huevo. Mork llega con su maleta y se dispone a cambiarse de ropa para hacerse pasar por terrestre. Escucha que Mindy está discutiendo con su novio. Se pelean y el novio de Mindy se va dejándola en el medio del bosque. Entonces aparece Mork, que ya se ha cambiado y lleva un atuendo extraño que hace que Mindy piense que es un cura. Por eso confía en él y Mork se ofrece acompañarla a su casa. Una vez en la casa, Mindy se da cuenta que Mork lleva un traje puesto al revés y que no es un cura. Un poco asustada le pregunta quién es en realidad y Mork, muy confiado e inocente, le dice la verdad, que es un extraterrestre que vino del espacio exterior. Mindy piensa que está ante un loco, pero luego Mork le saca una foto con su guante y se bebe un vaso de té frío con los dedos. Entonces Mindy no entiende nada, cree que se está burlando de ella con algunos trucos. Pero poco después llega un huevo gigante flotando hasta la puerta de su casa y dentro del huevo va el equipaje de Mork. Entonces Mindy finalmente comprende que Mork es realmente un extraterrestre. Muy emocionada por conocer a alguien tan especial, le promete mantener su identidad en secreto y se ofrece para ayudarlo con sus investigaciones del comportamiento humano. Además le permite mudarse con ella a su apartamento. Luego van a la tienda de música del padre de Mindy, Fred, interpretado por el actor Conrad Janis. Y hay una serie de malentendidos ya que el padre se opone a que su hija viva con un hombre, sobre todo uno tan extraño como Mork. Pero también está la suegra de Fred y abuela de Mindy, que se llama Cora y está encarnada por Elizabeth Kerr. Ella sí aprueba Mork y le parece bien que viva con Mindy. Cora trabaja en la tienda de música de Fred y le da lecciones de violín a Eugene, interpretado por Jeffrey Jackett, un niño de 10 años que se convierte en el mejor amigo de Mork. Las historias se centran en los intentos de Mork por comprender el comportamiento humano y la cultura estadounidense, mientras Mindy lo ayuda a adaptarse a la vida en la Tierra. Al final de cada episodio, Mork se conecta telepáticamente con su jefe y le informa a Orson lo que ha aprendido sobre la Tierra. Estos resúmenes al final del programa le permiten a Mork hacer comentarios sarcásticos y humorísticos sobre las normas y costumbres de nuestra sociedad. Señor, no sé cuánto pueda valer yo en este universo, pero he hecho a varias personas más felices de lo que hubieran sido sin mí y en tanto esté consciente de ello, soy todo lo rico que pueda ser. La serie fue muy popular en su primera temporada, con índices de audiencia muy altos, posicionándose en el tercer puesto de los programas más vistos. Sin embargo, en la segunda temporada, la dirección de la cadena buscó mejorar el show de varias maneras y además cambió el día en que se emitía la serie para competir con otros programas de la cadena rival. Los personajes de Fred y Cora fueron eliminados del elenco habitual. Se explicó que Fred se fue de gira como director de orquesta y se llevó a Cora con él, mientras que Eugene no volvió a aparecer después de la primera temporada y nunca más se lo mencionó. Se agregaron nuevos personajes secundarios, Remo y Gianni Da Vinci, dos hermanos que eran dueños de una tienda de delicates en donde Mork y Mindy pasaban mucho tiempo. El enfoque principal del programa ya no eran los intentos de Mork por adaptarse a la Tierra, sino que estaba centrado en la relación entre Mork y Mindy en un nivel romántico. El resultado de estos cambios abruptos en los guiones y la franja horaria fue el contrario del deseado. El ranking bajó drásticamente y el programa cayó al puesto 27. Esto demuestra una vez más que en televisión, cuando algo funciona bien, no hay que tocarlo. En la tercera temporada, devolvieron la serie a su horario anterior y el padre y la abuela de Mindy regresaron a la serie, intentando restaurar la premisa original del programa. Se agregaron varios personajes secundarios a la alineación y se intentó capitalizar el talento cómico de Williams, pero estas ideas no lograron mejorar las calificaciones y la tercera temporada terminó en el puesto 49 de los ratings. A pesar del declive constante del programa, ABC acordó una cuarta temporada, pero los ejecutivos querían cambios. Al comienzo de la cuarta temporada, Mork y Mindy se casaron. El programa comenzó a incluir estrellas invitadas en la cuarta temporada. Una de las más recordadas es Raquel Welch, como una extraterrestre enemiga de Mork, la capitana Nirvana. De todas formas, el declive continuó y el programa terminó en el puesto 60 al final de la cuarta temporada. Finalmente, Mork y Mindy fue cancelado en el verano de 1982. Mork y Mindy fue transmitida por la cadena ABC desde el 4 de septiembre de 1978 hasta el 27 de mayo de 1982. Tuvo cuatro temporadas con 95 episodios. Cada episodio duraba 25 minutos. El productor de la serie fue Gary Marshall, que ya lo vimos en el video anterior, ya que fue el creador y productor de la serie Días Felices, entre otras. Luego de Mork y Mindy, se dedicó a su carrera de director de cine, donde tuvo películas de gran éxito. El saludo de Mork lo hace moviendo sus orejas con la mano. El otro saludo que hace, con los dedos de la mano separados, es un homenaje al saludo del señor Spock en Star Trek. En su primera temporada, Mork y Mindy fue nominado a dos premios Emmy por Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, para Robin Williams. Pero finalmente no ganarían ninguno de los dos premios. La locación utilizada para las tomas externas de la casa de Mindy fueron en el 16-19 Pine Street, Boulder, Colorado. La casa aún existe y es visitada por los fans de la serie. Está cerca de Pear Street Mall, que es la calle central de la ciudad, donde aún está el local donde el padre de Mindy tenía su tienda de música, aunque ahora es una tienda de ropa deportiva. Marshall eligió Boulder como locación para la serie, porque tenía una sobrina que estudiaba allí en la universidad. Entonces se le vino a la mente esa ciudad cuando estaba escribiendo el capítulo piloto. Una de las claves del show era la continua improvisación que hacía Robin Williams. Llegó un momento en que los guionistas planteaban la situación y en cada escena dejaban un espacio en blanco que decía aquí Robin hace de la suya. Marshall recuerda que Williams se movía por todo el decorado haciendo locuras y los camarógrafos a veces se perdían cosas. Entonces Marshall lo solucionó agregando una cuarta cámara de mano que lo seguía todo el tiempo. En ese momento las comedias de televisión se grababan con tres cámaras, pero desde entonces se comenzaron a hacer con cuatro. El trabajo era agotador para Williams, porque además de las maratónicas sesiones de grabación del programa, también hacía apariciones de stand-up en clubes nocturnos. Para soportar las exigencias del trabajo, la fama y el éxito, durante la segunda temporada del programa comenzó a consumir cocaína y a frecuentar un entorno nocturno de estrellas famosas. El actor John Belushi, que tenía graves problemas de adicción y que más tarde moriría de una sobredosis, fue uno de los mejores amigos de Williams en esa época. Durante la década de 1970 y 1980, Williams fue adicto a la vida. Luego dijo que la muerte de su amigo Belushi y el nacimiento de su hijo lo llevó a dejar las drogas. Durante los siguientes años tuvo una exitosa carrera cinematográfica y en televisión. Fue ganador de un premio Oscar, cinco globos de oro, dos premios Emmy y tres premios Grammy. Sin embargo, en 2006, tras estar sobrio durante 20 años, tuvo una recaída en la bebida. Se internó en un centro de rehabilitación y confesó que era alcohólico. El 11 de agosto de 2014, William fue hallado muerto en su domicilio, en lo que fue un suicidio por ahorcamiento. Los exámenes toxicológicos confirmaron la ausencia de alcohol o drogas. Su esposa dio a conocer que el actor padecía demencia por una enfermedad degenerativa similar al Alzheimer. En cuanto a Pam Dauber, había comenzado su carrera como modelo, apareciendo en anuncios de revistas y comerciales de televisión. Sin embargo, estaba más interesada en actuar, entonces comenzó a estudiar actuación. Obtuvo algunos papeles secundarios en películas, hasta que saltó a la fama por la serie Mork y Mindy. Después de la serie, siguió actuando en películas para televisión o en papeles secundarios para el cine, en una modesta y tranquila carrera. Está casada desde 1987 con el actor Mark Harmon, con el que tiene dos hijos. Sin lugar a dudas, Robin Williams está entre los grandes genios de la comedia. En Mork y Mindy transformó su papel de extraterrestre en algo muy divertido, loco y adorable, mientras que su compañera de reparto, con su belleza y simpatía, iluminaba la pantalla cada vez que aparecía. Juntos hicieron la pareja perfecta. Siempre recordaremos a Mork y Mindy como uno de los programas más divertidos de la televisión, con el que nos reíamos sanamente cada semana. Ah, eso me recuerda a algo. ¿Qué tienes si cruzas un pastor alemán con una jirafa? ¿Un perro guardián para el octavo piso? ¿Cómo lo supiste? Mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por acompañarme. La semana que viene subiré un nuevo video. No te lo pierdas. Nano, nano, chasme. Nano, nano, chasme. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.